¿Usted se ha hecho algún tratamiento quirúrgico para lucir como luce? Bueno, lo que me ha hecho un tratamiento hace ya muchos años es sacar un poquito de la grasita. Por ejemplo, su personalidad, por decirlo. Su personalidad es natural. Pero si necesitara recurrir al bisturí, ¿lo haría para seguir luciendo así? Yo creo que sí. Si su marido que tiene 27 años apenas le dice, mami, yo quiero un poquito más de aquello, ¿usted se pondría más de aquello? Bueno, si yo me voy a sentir mejor, más regia, para él más atractiva, si lo hago. Si lo hace. Claro, pero ahora yo me siento regia. Claro. Yo quisiera a la edad que tengo lucir muchas mujeres. Porque todo es natural. Es verdad. Yo he perdido a mi mamá, no he perdido a mi mamá, no he perdido a mi mamá, no he perdido a mi mamá. ¿Y que te vea yo mamá? Bueno, por este lado.